Bien, hola, bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador en el webinar titulado Calculadoras, Computadoras e Inteligencia Artificial. ¿Es posible construir mi videojuego sin saber programar? El cual estará a cargo de Jesús Vivanco. Jesús es educador con estudios de maestría en gestión y política de la innovación y la tecnología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con experiencia en estudios de prospectiva estratégica aplicada al uso de las TIC en la educación. En la actualidad se desempeña como asistente de base de datos y acompañamiento docente para el uso de herramientas TIC. Quería indicarles también que al final de este webinar vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos completar la encuesta ingresando a la misma ponencia, ya sea por la web o por la aplicación del FIE. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales pueden utilizar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Bien, vamos a dar inicio. Bienvenido Jesús. Muchas gracias Jorge y también a todas las personas que nos estén acompañando. Voy a compartir mi pantalla. En principio quiero agradecer a la UPC por darme la chance de poder participar en este Festival de Innovación Educativa. Para mí es bastante emocionante. Es la segunda ya o tercera vez que participo de manera consecutiva y trato de compartir un poco los conocimientos que voy adquiriendo y las nuevas experiencias que voy experimentando, valga la redundancia, en mi actividad. Como bien mencionaba Jorge, voy a compartirles una pequeña actividad que lleva por título Calculadoras, Computadoras e Inteligencia Artificial. ¿Es posible construir un videojuego sin saber programar? Es importante primero hacer una revisión histórica sobre qué cosas entendemos sobre algunas actividades que solemos tener. Podemos comprender a las calculadoras como dispositivos que han sido diseñados para realizar operaciones matemáticas básicas y complejas. Recordemos que esto ha pasado por ciertos eventos y ciertas circunstancias. Están las calculadoras usuales y clásicas que conocemos y las otras que son científicas que nos permiten resolver operaciones cada vez más complejas. Las computadoras las comprendemos como máquinas electrónicas que procesan información mediante programas, permitiendo realizar una amplia gama de tareas, desde simples cálculos, como lo suelen hacer las calculadoras, hasta complejas simulaciones científicas y de gestión de datos. Aquí podemos hablar de algunos gestores importantes como Oracle o SQL, que suelen ser los más utilizados. Y por último, podemos hablar sobre la inteligencia artificial, considerándola como un campo interdisciplinario que combina la informática junto con otras disciplinas que se enfocan en crear sistemas capaces de realizar tareas como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y el aprendizaje automático. Un ejemplo de ello es la imagen que les acabo de compartir aquí hacia la derecha. Esta es una imagen que he creado a través del uso de Leonardo AI. Leonardo AI es una plataforma virtual, una plataforma web gratuita que te permite generar imágenes a través de un prompt o de una indicación que uno le hace de manera directa. Ahora bien, vamos a repasar un poco sobre la historia de la evolución de estos dispositivos, que posiblemente nosotros ya le hemos podido notar por el uso propio o por la experiencia dentro de las aulas. Allá por los años 60 aparecen por primera vez las calculadoras electrónicas. Estas empiezan a utilizarse en entornos educativos, facilitando cálculos rápidos y precisos. Para los años 70, las calculadoras científicas se volvieron comunes en las escuelas, permitiendo a los estudiantes realizar funciones matemáticas avanzadas. Es preciso mencionar que, mientras ocurrían estos cambios, estos avances tecnológicos, también surgía la duda sobre el uso de la tecnología en espacios educativos, particularmente para aprender matemáticas. Si bien es una discusión que se sostuvo por mucho tiempo, el uso de calculadoras se volvió cada vez más común. Para los años 70, cuando aparecieron las computadoras personales, comenzaron a ser introducidas en las aulas y permitió el uso de software educativo y el acceso a recursos digitales. El uso de computadoras y la capacidad computacional para hacer cálculos y utilizar herramientas cada vez más complejas permitió que los estudiantes puedan desarrollar otro tipo de habilidades. Sin embargo, mientras iban apareciendo estos recursos o dispositivos electrónicos cada vez más avanzados, también iban apareciendo a la par algunos elementos lúdicos y de entretenimiento como eran los videojuegos. Para los años 90, el acceso a Internet se expande, proporciona una vasta cantidad de recursos educativos y herramientas de aprendizaje en línea. Ya no solamente se trataban de recursos o de dispositivos o de aplicativos que funcionaban de manera local en una red, sino que ahora podríamos visitar o utilizar o publicar nuestras propias herramientas o experiencias para todo el mundo. Para el año 2000, es decir, para el inicio del siglo, las escuelas adoptaron a hablas digitales, entendiendo las hablas digitales como estas plataformas ELMS. Muy conocidas, que probablemente nosotros en la actualidad trabajamos con ellas, están Blackboard Collaborate o Moodle, por citar solo dos ejemplos. Con computadoras y proyectores, el aprendizaje en línea, el e-learning, lo que conoceríamos en adelante como e-learning, comenzaría a ser una opción viable para todas las escuelas. Para los primeros 10 años de este nuevo siglo, la I empieza a utilizarse en la educación. Y es importante hacer este apunte aquí. El uso de inteligencia artificial en espacios educativos lleva varios años. Y el hecho de que haya existido una masificación hace poco es básicamente una necesidad urgente que ocurrió. Era evidente que tenía que ocurrir en algún momento y OpenAI, a través de San Alman, fue definitivamente un protagonista importante. Entonces, desde el año 2010, empezamos a utilizar inteligencia artificial a través de algunas plataformas adaptativas de aprendizaje, tutoría virtual y análisis de datos para personalizar el aprendizaje. Esto ya venía por defecto, de manera bastante descriptiva y superficial con las plataformas LMS. Ya podíamos tener un reporte estadístico de algunas interacciones o de actividades de los estudiantes a través de estas plataformas. Sin embargo, hace poco, menos de unos 5 años, recién se logran integrar de manera masiva a través de algoritmos cada vez más complejos, como el aprendizaje automático y los chatbots para proporcionar apoyo educativo personalizado y accesible en tiempo real. Y al mismo tiempo, el espacio lúdico y de entretenimiento de nuestros estudiantes también ganaba fuerza, con videojuegos cada vez más sofisticados, más desarrollados y muy trabajados. Un protagonista, como les decía, muy importante, es que en noviembre del 2022 se lanza ChatGPT de manera libre a través del uso de un correo electrónico. El uso de este tipo de herramientas abrió un abanico de posibilidades y también un abanico de temores por parte de muchas instituciones educativas del país. Ahora bien, con respecto a las herramientas que se están utilizando en la actualidad, vamos a citar tres y la competencia en la que están interactuando tres en la actualidad. Vamos a hablar particularmente de Cloud, de GPT y de Gemini. Probablemente conocemos GPT porque GPT es la herramienta más conocida y más divulgada en la actualidad. Sin embargo, existen Cloud y Gemini. Gemini en la actualidad es una herramienta que la tenemos en el celular y recién nos la han montado dentro de un aplicativo para comunicarnos que utilizamos de manera masiva. Cloud Sonnet es una herramienta que ha dado mucho que hablar en estos últimos años porque ha podido superar a GPT para realizar algunas tareas. GPT ha sido el protagonista al inicio del año 2022 y 2023 con la masificación del uso de inteligencia artificial para distintas actividades pequeñas. Pero aquí es importante notar que Cloud y ChatGPT son herramientas que procesan texto, que pueden crear texto, que pueden analizar texto, mas no pueden hacer imágenes. Ese es un buen apunte que tenemos que tomar en cuenta. Y por último, Gemini AI, que está herramienta nueva que ha ido apareciendo y Meta, definitivamente, que se ha incluido en WhatsApp. Probablemente muchos ya lo hemos visto como un círculo celeste que está dentro de nuestros dispositivos. Ahora bien, frente a la pregunta de que si es posible construir un videojuego sin saber programar, la respuesta inmediata sería de que sí. Si es posible construir un videojuego sin saber programar. Esto a través de herramientas conocidas como motores de juegos o game engines que proporcionan interfaces visuales y funcionalidades prediseñadas que permiten a los usuarios crear juegos sin necesidad de escribir código. Esto aquí se puede confundir un poco con las herramientas drag and drop, es decir, donde uno puede mover bloques para poder programar, lo cual también es válido para construir algunos pequeños videojuegos. Sin embargo, se trata de utilizar herramientas de inteligencia artificial para construir código, modificarlo y luego renderizar algunos videojuegos, que en un principio pueden ser muy básicos, pero que permiten desarrollar una serie de competencias importantes. También existen herramientas no-code diseñadas específicamente para la creación de videojuegos. Estas herramientas permiten a los usuarios desarrollar juegos sin necesidad de conocimientos de programación utilizando interfaces visuales y funcionalidades de arrastrar y soltar, para no confundirlas con las herramientas de drag and drop o de game engineers o motores de videojuegos. Aquí hay algo bastante importante que debemos tomar en cuenta. Cuando entramos en el contexto de los videojuegos, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos grandes escenarios y tenemos que ponernos en el papel de nuestros estudiantes que, a la par con el avance de la tecnología y de ciertos dispositivos, también los espacios lúdicos y de entretenimiento han ganado muy buen espacio. En un primer escenario, tenemos a nuestros estudiantes que consumen este tipo de dispositivos, este tipo de tecnología a través de videojuegos. Estos videojuegos pueden ser desde los más básicos y sencillos, como podemos entenderlo desde el Tetris, hasta muy sofisticados y diseñados, que involucran la interacción con un avatar real en un mundo creado, como por ejemplo ocurre en Minecraft o a través de Roblox, o videojuegos mucho más sofisticados como pueden ser Vice City. Es importante que los docentes podamos comprender un poco cuál es la lógica y la mecánica y el contexto que existe dentro de este tipo de espacios lúdicos y entretenimiento, porque nos va a permitir a nosotros poder construir espacios de aprendizaje muy importantes. El segundo escenario es cuando estamos detrás del videojuego, es decir, cuando somos parte del espacio que crea, construye o rediseña un videojuego. Aquí, sin duda alguna, hay dos momentos importantes. Hasta este momento, nuestros estudiantes tienen un acercamiento a los videojuegos como usuarios. Al interactuar con estos, al pasar niveles, al crearse cuentas, al compartir con sus amigos, al interactuar en pequeñas comunidades a través de Discord o otro tipo de canales que puedan comprender ellos, es importante que nosotros como docentes podamos acercarnos a ellos para entender que ellos ya tienen de por sí una lógica de los videojuegos para poder aprender otro tipo de habilidades, como pueden ser las de programar y las de construir su propio videojuego sin la necesidad de saber programar. Es decir, sin la necesidad de saber programar, ya se tiene una pequeña noción de lo que puede ocurrir detrás de un videojuego para que el videojuego funcione. Ahora bien, un primer paso que haríamos todos para poder construir un videojuego es básicamente buscar información. Encontrar información en internet es bastante sencillo. Hay un montón de videos, tutoriales que te mencionan una serie de pasos interesantes para poder aprender a programar y para poder construir un videojuego. Esto podría ser bastante retador y demandaría mucho tiempo, sin duda alguna, pero probablemente nuestros estudiantes han podido ver por curiosidad esta serie de herramientas que existen a través de la web, situación a la que no debemos ser ajenos, pues nosotros mismos, para poder construir sesiones de aprendizaje o espacios donde podamos motivar la curiosidad de nuestros estudiantes, también debemos de conocer y visitar. Ahora es importante, en la labor de docente, la de construir y diseñar sesiones de aprendizaje que permitan poder aprender estos nuevos conceptos o el uso de estas nuevas herramientas. Hay un gran trabajo inicial por parte de los docentes para entrar en estos contextos. Tenemos que comprender la lógica que hay detrás de estos videojuegos, entender a qué se refieren estos, porque repercuten mucho en los aprendizajes de los estudiantes y también en las actividades que nosotros podemos desarrollar para ellos. Entonces, como les decía, tenemos dos escenarios, al jugar los videojuegos y al programarlos. Cuando jugamos videojuegos, nos enfrentamos a problemas, situaciones complicadas que resolvemos a través de alguna serie de pasos que nos permite hacer el videojuego. Hay algunos videojuegos que implica trabajar en equipo. Esto supone que desarrollamos habilidades de estrategia y planificación, cooperación y trabajo en equipo. Hay un desarrollo físico importante que es el desarrollo de coordinación mano y ojo. Pues recordemos que estos videojuegos no solamente funcionan de manera autónoma, sino que uno tiene que interactuar con ellos. Es decir, tiene que usar el teclado, tiene que utilizar el mouse y tiene que utilizar su vista y muchas veces el oído para poder comunicarse. Entonces hay un desarrollo sensorial importante que debemos de tomar en cuenta. Ahora bien, el espacio creativo es bastante importante y necesario y es de los espacios que más me agrada. El hecho de poder resolver problemas a partir de estos elementos supone que también podemos utilizar la creatividad para poder encontrar lo que se conoce como un pequeño hack, aprovechar algún buff o algún atajo para poder superar algún nivel dentro de un videojuego. Sin embargo, hay algo que también enfrentan nuestros estudiantes, que es el tema de la resiliencia y la gestión del fracaso. Recordemos que no todos los videojuegos son sencillos, algunos tienen algunos niveles de dificultad muy, muy complicados. Y nuestros estudiantes se enfrentan a ello. Y debemos nosotros como docentes comprender que esto ocurre cuando nuestros estudiantes interactúan con los videojuegos. Ahora bien, en el otro escenario, cuando uno programa los videojuegos o empieza a programarlos o pretende programarlos, tiene que desarrollar una serie de habilidades, competencias, capacidades. Es decir, tiene que desarrollar el pensamiento lógico y algorítmico. Y aquí es donde entran algunas áreas dentro de la estructura curricular de todas las escuelas. Tienen que haber habilidades técnicas en programación, creatividad en diseño, trabajo en equipo y comunicación, conocimiento de matemáticas y física. Esto puede sonar un poco extraño. Cuando hablamos del conocimiento en matemáticas, estamos evidentemente hablando del pensamiento lógico y algorítmico cuando desarrollamos algún ejercicio. Y nos referimos a la física cuando hablamos de videojuegos en 3D. Los videojuegos en 3D ya involucran movimientos, fuerzas, rotaciones, que se tienen que entender ya no en solo dos dimensiones o una hoja y papel, sino bajo conceptos físicos. Y como última competencia, capacidad y habilidad que se pretende mostrar, es que tenemos que ensayarnos. El ensayo y el error en el espacio del desarrollo de videojuegos se entiende como pruebas y debugging. Es decir, yo trato de construir un videojuego, lo pruebo, lo comparto, encuentro una falla, hago una mejora y lo hago tantas veces hasta que pueda funcionar de manera idónea. Estos dos escenarios son importantes conocerlos cuando pretendemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para construir un videojuego junto con nuestros estudiantes, co-crear con ellos, mostrarles que es posible sin tener demasiados conocimientos, porque nuestros estudiantes al interactuar con los videojuegos ya tienen de manera interna algunos conocimientos importantes e interesantes. Ahora bien, se han desarrollado muchas guías importantes que considero que es necesario mencionar. He podido revisarlas y la verdad es que hay contenido muy, muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta. Está la guía por el uso de inteligencia artificial generativa en educación e investigación. Está la publicación sobre la escuela en la era de la inteligencia artificial. Estos dos archivos de UNESCO. Y como última, lo que recomiendo es el capítulo 11, también de unas referencias para padres y educadores que fue publicado en el 2019 para poder comprender qué es lo que hace tan irresistible a los videojuegos. Ahora bien, vamos a empezar con los videojuegos. Después de que hemos podido reflexionar un poco sobre estos escenarios que existen, sobre el desarrollo de la tecnología, sobre la aparición de algunas herramientas de inteligencia artificial. Para conocer los videojuegos, en principio debemos de tomar en cuenta que existen videojuegos de acción, de aventura, de roles, de estrategia y de puz. Los de puzzle, probablemente los podemos conocer mucho, que son los de Tetris, Candy Crush o los de Geometry Dash. Estos funcionaban a través de algunos aplicativos desde el móvil, lo cual generaba demasiado, demasiado, demasiada pasión. Era bastante interesante y bastante chévere. Pero una pregunta importante aquí que debemos de tomar en cuenta es qué tanto tiene que ver la inteligencia artificial aquí. Para eso es importante tomar en cuenta los juegos de roles, en particular Warcraft y Dota 2. Este videojuego tiene mucho que ver con el desarrollo de ChatGPT y con el desarrollo de OpenAI y del uso de inteligencia artificial. Pues sucede que OpenAI puso a prueba las herramientas de inteligencia artificial con un equipo de Dota 2. Un equipo de Dota 2 se enfrentó, literalmente, a una computadora para poder poner a prueba hasta dónde llegaba la inteligencia artificial para poder ser autómata y poder enfrentarse a seres humanos. Pues bueno, esto ocurrió hace algunos años y OpenAI logró derrotar en una partida de Dota 2 a un equipo campeón de eSports. Quien aparece en imagen es uno de estos jugadores de Dota 2 y pues notamos cómo el desarrollo de inteligencia artificial ha ido involucrándose poco a poco en el desarrollo de los videojuegos. Y es importante ir teniendo de cerca una serie de referencias importantes para que podamos desarrollar bien y acompañar a nuestros estudiantes al momento de construir este tipo de habilidades. Ahora bien, hagamos un primer videojuego. Voy a compartirles en breve más o menos qué cosas es lo que he podido ir codeando. Esto de aquí lo hice pensando en el uso de una herramienta gratuita, simple y sencilla y utilizando prompts sencillos a través de ChatGPT. Un conocimiento básico en programación de Python y Pygain. Aquí es algo bastante importante de rescatar. El modo usual de aprender a programar es primero mostrar por lo general algunos aspectos teóricos y acompañar poco a poco a los estudiantes a aprender a programar. El uso de inteligencia artificial nos invita a quizás invertir un poco en esta situación. En mostrar a nuestros estudiantes es que a través de un buen prompt podemos obtener una serie de herramientas, testearlas y luego jugar con estas para poder mostrar las posibilidades de poder construir un propio videojuego. Por ejemplo, aquí lo que he tratado de hacer es construir un videojuego a través de Python utilizando una librería, Pygain, ¿no? Se pueden enfatizar, ¿no? El código tiene algunas complejidades. Es cierto, la estructura es bastante accesible para principiantes permitiendo que aquellos sin experiencia privada en programación puedan experimentar cómo el desarrollo de videojuegos puede ocurrir, ¿no? Aquí la tarea del docente no está en ir explicando código a código, línea a línea, sino en principio que los estudiantes puedan ver que es posible construir un videojuego y luego bloque a bloque ir cambiando y variando para que la adopción de la lógica que ellos ya tienen al tener experiencia con videojuegos les permita desarrollar nuevas habilidades y en el fondo de lo que se trata de despertar su habilidad. En este pequeño ejemplo hice un pequeño videojuego para superar algunas vallas, algunos obstáculos y luego de que tú pasas los niveles pues tienes un puntaje final de 500 y terminas muy bien. Ahorita, en un momento vamos a ver el desarrollo en sí para que puedan ver la parte demo y para que vean que no es tan complicado como parece. Otra situación que he utilizado como ejemplo es R. Es un espacio, es una herramienta sí para análisis estadístico pero R tiene algunos paquetes importantes que nos permiten desarrollar algunos videojuegos que podrían ya tener no solamente esta situación lúdica que buscamos o de entretenimiento sino que ya sea la afianzar algunos aprendizajes. En este caso utilizando herramientas de programación son simples para crear una aplicación interactiva se enfatiza que aunque algunos conocimientos básicos de programación son útiles estas plataformas RStudio en su versión gratuita sencilla y simple y Shiny que es un paquete permite que podamos construir aplicaciones funcionales con conceptos bastante sencillos haciéndolo accesible para personas con conocimientos un poco limitados en programación. Esto es bastante importante en este caso fue un juego de trivia aparecen algunas preguntas en la parte izquierda uno puede ir respondiéndolas y en la parte derecha aparece nuestra puntuación y nuestro propio progreso esto es importante porque los estudiantes pueden programar mejorar las preguntas medir su propio progreso exponerla y compartirla en aula para que otros estudiantes puedan interactuar con este videojuego así que voy a compartirles ahora lo que pude lo que acabo de lo que acabo de mencionarles agárdenme un momento esperemos un momento vamos a ver este de aquí es el código está aquí está puesto de manera pública no me tomó demasiado tiempo poder hacerlo pero vamos a ello vamos a jugar a ver listo está todo corrido aquí está el paquete que he utilizado acá está el código este código se puede cambiar está debidamente documentado aquí es importante que el docente siempre empiece a ser un facilitador del aprendizaje entonces vamos con ello acá está empieza el videojuego un momento un momento un momento voy a esto ¿Esto? Ok, ahora les comparto Listo Era un tema de resolución La resolución de la pantalla Era muy pequeña aquí A ver, voy a ocultar esto Y aquí vamos Voy a correr el código Y acá estamos En este videojuego Lo que yo tengo que hacer es Superar 5 vallas Antes de poder Obtener mi calificación final A ver, vamos a ver Y lo chévere de esto Es que uno mismo lo puede programar A ver Esto se está poniendo difícil Ah ya, ahora sí Ahí va Ahí va Veamos Este tipo de experiencias demostrativas Pueden resultarnos un poco complejas o difíciles Pero mostrarlas en aula Créanme que funcionan muy bien Y son muy importantes de hacerlas con nuestros estudiantes Casi las hago acá Vamos a ver otra vez Y ahí está Lo acabo de lograr Acabo de obtener una puntuación positiva Acabo de ganar Y cuando esto ocurre en el aula Y cuando esto ocurre en el aula Despierta la curiosidad en los estudiantes Y la tarea importante del docente Aquí es explicar de que esto lo pueden construir ellos Este es el código El código es modificable Lo podemos modificar Podemos alterar la cantidad de puntos que deseamos obtener Podemos modificar la cantidad de vallas que tenemos que superar Para poder terminar el videojuego O pasar a un siguiente nivel Podemos ponerle un nombre Podemos decirle que al final aparezca que has pasado a un siguiente nivel Y el hecho de que existan este tipo de demostraciones Que se pueden construir Utilizando prompts y herramientas libres Ya desarrolla una serie de habilidades Y motiva bastante a sus estudiantes Permitiendo ejercitar la curiosidad y la creatividad Lo cual es muy muy importante Ahora Lo que hoy quiero hacer es Mostrarles Otra herramienta Que también la pude hacer para esta presentación Aquí he utilizado Un juego un poquito más complejo Un poco más elaborado Más pensado A ver, vamos a ver Quiero cerciorarme de que pueden verlo Ok Me parece que ahora sí Aquí por ejemplo Está el código Como les digo El docente cumple la función de ir explicando Cómo funciona el comportamiento de cada uno De esta información A partir de prompts sencillos A través de chat GPT O de la herramienta que ustedes más dominen Uno puede construir Puede testear Puede dibujear Y puede construir Cosas muy entretenidas Como esto Por ejemplo Vamos a hacer la simulación Aquí Acabo de hacer correr el código Y lo que voy a hacer Es responder preguntas Este es un juego de trivia Me preguntan ¿Cuál es la capital de Francia? París Envío mi respuesta ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter Hasta este momento van ocurriendo cosas Yo estoy respondiendo preguntas Que yo mismo he creado Y que en este caso Nuestros estudiantes mismos Pueden ir creando Ellos a su vez van afianzando Conocimientos de cultura general O de alguna materia en particular En tanto van desarrollando Esta forma de pensar Lógica y analíticamente Para desarrollar videojuegos Si bien es cierto No es El objetivo central Poder afianzar Algunos conocimientos Estos de manera implícita se aprenden Lo cual lo hace muy muy interesante ¿Quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García Márquez ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico ¿En qué año se fundó la NASA? Me parece que fue en el 58 Y ahí está No sé si es que lo logran notar Al lado izquierdo Aparece el número de intento Y los puntos que he obtenido En mi primer intento He obtenido 5 puntos Voy a volver a intentarlo Pero esta vez voy a responder Solo algunas preguntas bien ¿Cuál es la capital de Francia? París ¿Cuál es el planeta más grande otra vez? Júpiter Y acá me voy a equivocar De manera de ¿Quién escribió 100 años de soledad? Voy a colocar Mario Barajosa ¿Cuál es el océano más grande? Voy a colocar el Índico Y voy a colocar que en 1969 Se fundó la NASA Entonces Acaba de ocurrir cosas ¿No? Acá están ocurriendo cosas Estoy pudiendo ver mi progreso En tiempo real A través de un juego de trivia Que yo mismo he podido construir Acá lo que puedo hacer es Colocar un banco de preguntas Mucho más amplio Mucho más interesantes Orientados a alguna materia en particular Y es por eso que es importante Que en este trabajo Sea interdisciplinario El uso de inteligencia artificial Por eso es un campo Que mencionaba inicialmente Interdisciplinario Invita a que muchos docentes De distintas áreas Puedan interactuar Con ese tipo de herramientas Voy a volver a intentarlo Para que puedan notar Cómo es que la herramienta Puede mostrarnos Un histograma de mi progreso Y yo mismo puedo ir mejorando Mis propios conocimientos Esta vez Voy a responder todo bien Voy a colocar las respuestas correctas Como ya las he mencionado En el año 58 Fue que se creó la NASA Voy a volver a intentarlo París Júpiter García Márquez Pacífico 1958 Ahora Supongamos que me equivoco en todo Me cambiaron las preguntas Me tuve que preparar Pero lo voy a volver a intentar Voy a colocar Madrid Mercurio Cortázar Ímico Y ya bueno Digamos que Ahí se viene En una pregunta Y ahí está Empiezo a tener Una vista real De mi propio conocimiento A partir de un juego de trivia Que yo mismo he construido Este tipo de experiencias Demostrativas en el aula Con nuestros estudiantes Genera Un interés tremendo Por comprender Que los videojuegos No solo deberían entenderse Como algo nocivo Sino que los docentes Podemos ser unos mediadores Importantes Para mostrar que Los videojuegos Nos permiten aprender cosas Y también nos incitan A aprender otras Una de ellas Es a programar Y a construir Nuestros propios videojuegos Sin la necesidad De programar Esto era lo que Quería compartirles Espero que Espero que este espacio Demostrativo Ha servido de mucho Quiero agradecerles A todos Por su tiempo Y por su espacio A veces el tiempo Queda corto Pero aquí están Mi correo Mi nombre Y a quienes Me quieran escribir Y pues bueno Jorge Eso era lo que Quería mostrar Muchas gracias Muchas gracias Por el tiempo No sé si es que Hay alguna duda O consulta Que de repente Por allí Pueda surgir Muchas gracias Jesús Por tu Por tu presentación Vamos a tener Ahora un espacio De preguntas Si Pueden ir colocando Sus preguntas En la En la sección De preguntas Y respuestas De momento Nos piden Jesús Si por favor Puedes Compartir Los enlaces O si tendrás Los enlaces Que mencionaste Acerca de las De estas guías De inteligencia artificial Que mencionaste Si los tienes Me los puedes Pasar por acá Si Si Claro que Si No hay problema A ver Vamos Aca En su mayoría Son guías De inteligencia artificial Que ha publicado UNESCO UNESCO Tiene una librería Abierta Muy importante Y después De lo que ocurrió En esta Temporada Muy difícil Para el mundo De pandemia Puso a disposición Una serie De manuales Muy importantes E interesantes Que sirven De muchísimo Así que Yo les recomiendo Siempre visitar La biblioteca digital De UNESCO Acá te comparto El link Jorge Para que Para que lo Pueda difundir Ahí voy a Colocar Entonces El Enlace Este En el chat Hay otra Pregunta Nos dice Erika Prisancho Si Se pueden Realizar Animaciones Me imagino Que en estos En estos Ejemplos De juegos Que has mostrado Y con Qué herramientas Bueno Pues en principio Muy buena Pregunta Está Por ejemplo Para crear Animaciones Perdón Me había Apagado Mi micrófono Antes De crear Animaciones Lo que tenemos Que desarrollar En nuestros Estudiantes Son algunas Habilidades Importantes Primero hay que Crear la imagen Y luego hay que Animarla Ese es importante De enseñar Primero Desarrollas Una imagen Por ejemplo Se me ocurre Utilizar Leonardo AI Para construir Una imagen Supongamos A tu personaje De tu videojuego Y luego Empezar a animar Esta Viva AI Que es una herramienta Importante Tú le das Solo la imagen Y pues bueno Ya luego Simula movimientos Físicos Que puedes insertar Dentro de un videojuego Ahora Cuando se Habla de Videojuegos Que ya Involucran Movimiento Es decir Tres dimensiones Ya es importante Afianzar En nuestros Estudiantes Una serie De habilidades De programación Básica Inicialmente Pero podemos Utilizar espacios Como Minecraft Roblox O si es que Se desea Unity Para poder Programar Y utilizar Este tipo De animaciones De manera Muy sencilla Y muy básica Pero si Si es posible Hacer Ok Gracias Jesús Tenemos otra Pregunta De Edson Mendiolasa Nos pregunta Si de repente Estos ejemplos Que tú has Mostrado Los has Llegado A aplicar En alguna Carrera O de repente En algún Curso Si Muchas gracias Por la pregunta En efecto Yo al principio Noté que muchos De los estudiantes A los cuales Pude acercarme Jugaban mucho Minecraft Y Roblox Yo bueno También me gustan Los videojuegos Y comprendo Muy de cerca Cómo funciona El contexto Dentro De estos mismos Y lo que hice Fue utilizar El interés Que había En mis estudiantes Para poder Mostrarles De que es posible Que ellos puedan Construir su propio Videojuego Obviamente No con el interés De afianzar Quizás El uso excesivo Del videojuego Sino como ser Un mediador Para mostrarles De que La curiosidad Que ellos ya tienen Por el desarrollo O por la interacción Con estas actividades Puede ayudarlos A desarrollar Sus propios videojuegos Para mí fue muy emocionante Cuando vi a mis estudiantes Preguntándole a ChatGPT Cómo desarrollar Un videojuego Cuando empezaron A googlear Cómo desarrollar Un videojuego Y sobre la conversación Aparecen pues Discusiones sobre Y cómo sería Construir Mario Bros Porque empezamos A entender El videojuego Ya no en el sentido Lúdico Y de entretenimiento Sino a ver Mario Bros Una imagen de fondo Una serie de bloques Que tenemos que saltar Hacia arriba Y hacia abajo Entonces Tengo que animar A mi objeto Para que suba Baje derecha E izquierda Entonces Ese tipo de espacios Ya te permite Reflexionar un poco Ir afianzándole En mayor medida ¿Sí? Se despierta Mucho el interés Hay mucha emoción Por parte De los adolescentes Y es importante Que el docente Esté preparado Y listo Para un montón De consultas Y de actividades Que ocurren En ese momento Algo que yo Podría recomendar Allí Es que Sí o sí Los docentes Tienen que O tenemos Que seguir Metiéndonos mucho En el contexto De los videojuegos Bien Gracias Una pregunta adicional Nos pregunta Carmen Cabrel Si tú Podrías recomendar O qué juegos Recomiendas Para estudiantes De carreras Relacionadas A la salud Bueno Con respecto A las carreras Que pueden existir Vinculadas a la salud Se me ocurre Por ejemplo Estas representaciones En 3D De algunos órganos Del cuerpo humano No es difícil Conseguirlos Se necesita El dispositivo Móvil Uno escanea Una imagen O a través De un QR Y tiene acceso A ciertos órganos Del cuerpo humano En espacios Como biología Uno puede comprender De manera Directa Algunas partes Recuerdo mucho Haber experimentado Con el corazón Con las ventrículas Y las aurículas Comprender las partes Y hacer una simulación De cómo Como fluye La sangre A través de estos Este tipo De herramientas Vivenciales Experimentales Y de realidad virtual Que es un espacio Mucho más grande También se pueden utilizar Tenemos por ahí Una última pregunta No estoy seguro Dice Si podrías compartir Las herramientas Me imagino Que se está refiriendo A herramientas Que has utilizado En esta demostración O algunas Que has hecho mención De repente A las que has utilizado Acá En la muestra Sí, sí Claro que sí Jorge No hay ningún problema Yo he utilizado Dos herramientas Pero suenan muy grandes Por eso siempre es bueno Entrar al contexto He utilizado R Y he utilizado Python Pero posiblemente Cuando les hablan De R y de Python No se nos viene a la mente Que sirve para poder Desarrollar videojuegos Pero si es posible Como les he podido mostrar Videojuego Python Tiene un paquete Que se llama P-Gain Que te permite Desarrollar videojuegos Desde la vista Hasta la animación Y el movimiento Pero ojo Esto funciona solo en 2D Cuando hablamos De tres dimensiones Se vuelve un poco más complejo Y las herramientas Tienen que ser un poco Más sofisticadas En el caso de R He utilizado Shiny App Shiny App Es un paquete Que te permite Construir tableros Y vistas Yo he utilizado Ese paquete Para construir la vista Que ahora les comparto En la parte derecha El título del juego El juego de trivia Un bloque para la pregunta Y previamente Programo la pregunta Las opciones Y cuál es la respuesta correcta Y en la parte derecha Coloco un espacio Para la estadística Y el seguimiento De mi progreso Esas dos herramientas Son básicamente Las que he mostrado ahora Pero por ahí Si quieren utilizar Alguna más Definitivamente Unity Es el espacio Donde uno puede Aprender a programar Bien Y una pregunta Ya para finalizar Que ya no tenemos Más preguntas Aquí en el chat Pero una pregunta Que quería hacerte Yo Jesús Justo me has hecho acordar Cuando acabas De mencionar Unity Me llamaba la atención Que por ejemplo Justamente Python y R Son lenguajes de programación Que se utilizan No para muchas cosas Son bastante versátiles Pero digamos Hay otros lenguajes De programación Que se utilizan Más pegados Para el lado De videojuegos Como mencionaste Unity Que utiliza C-Chart O otros motores Como Unreal Engine Que utiliza C-C++ C-Plast Dime El impacto De la inteligencia artificial En el aprendizaje De estos lenguajes Tú consideras Que es algo Digamos Positivo Es algo que puede Digamos Apalancar O hacer que los estudiantes Que programan Digamos No necesariamente Videojuegos Pero que programan En general Puede ayudarlos A comprender Porque es importante No solamente Copiar y pegar El código Sino que La inteligencia artificial Aparte de simplificar El tiempo En la creación Del código Puede ser algo positivo Para que los estudiantes Comprendan también El funcionamiento Del mismo Sí, claro que sí La respuesta Es totalmente positiva Y me gustaría Iniciar con una reflexión El ser humano Ha ido descubriendo Y desarrollando Un montón De tecnología A lo largo De todo nuestro tiempo Y a veces En las escuelas O en las universidades Si bien es cierto Hay un repaso importante Necesario Que se tiene que hacer Hay un primer momento En la etapa escolar Que creo que se tiene Que trabajar mucho En la motivación La motivación El desarrollo De la curiosidad De la imaginación Y el uso de herramientas De inteligencia artificial Te permite hacer eso ¿No? Con un simple prom Tú puedes Generar un código Y puedes pegarlo En efecto A veces no te liga La primera Pero te permite Comprender Qué ha pasado ¿No? O sea ¿Por qué no corre? ¿Por qué no compila? Y ahí Entra mucho A tallar La labor del docente Lo que tiene que tener La expertise necesaria Con este tipo de herramientas Para ayudar a corregir Algunas situaciones No hay necesidad No hay necesidad De estar reinventando La rueda Varias veces Y como decía Son Alman En alguna Entrevista Que le hacían Cuando lanzó GPT Es importante Saber utilizar Bien las herramientas ¿No? Si bien es cierto Estas herramientas Pueden tener Un fin nocivo Como se pudo haber Comprendido Con los videojuegos En sí Que debido Al componente Lúdico Y de entretenimiento Tienden A ser Objetos No tan bien Vistos por la sociedad Pero que con el uso Responsable Por parte de los docentes Comprendiendo Las oportunidades Que hay Sí Es posible Motivar a nuestros estudiantes A los estudiantes Que son buenos En física En matemáticas En habilidades creativas O de arte Involucra mucho El desarrollo De un videojuego El espacio creativo Lógico Analítico Donde uno puede Reflexionar sobre Una serie de cosas Y desde donde yo veo Las cosas Sí En efecto Es bastante positivo Ok Muchas Muchas gracias Jesús Por tu presentación Con esto Entonces Vamos a Dar por finalizado Este webinar Muchas gracias También a A todos los participantes Por habernos acompañado Muchas gracias Por sus preguntas No se olviden Por favor De completar La encuesta De la presentación Que está Ubicada En la plataforma En la misma web O en la aplicación Y los invitamos A continuar Con las siguientes Ponencias Que tenemos hoy Y también El día de mañana Muchísimas gracias Ok listo Muchas gracias Cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.